España ha sido uno de los últimos países en relajar requisitos para autorizar el ingreso de viajeros a su territorio. Sin embargo, en el último boletín oficial del estado BOE ha anunciado algunos cambios que empezaron a regir desde el pasado 20 de septiembre del presente año. En este video te vamos a contar los requisitos que España está exigiendo a los viajeros que deseen ingresar a su territorio actualmente. Requisitos de inmigración. Los requisitos que exigen en inmigración siguen siendo los mismos que se tienen que presentar en cualquier país, como son los siguientes. Pasaporte. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses desde la fecha prevista de salida del espacio Schengen o retorno a su país de origen siempre y cuando la estancia en España como turista no supere los 90 días. Alojamiento. Hay dos maneras de poder demostrar alojamiento, las cuales son una carta de invitación que la hace un español o un residente que vive en España y que tenga un lugar o vivienda donde pueda hospedar a su invitado durante su estancia en el país. Este documento lo expide la policía que corresponda cerca al lugar donde reside el anfitrión. La otra opción es tener una reserva de hotel durante el tiempo que permanezca como turista en territorio español y que es la que mostrará al momento que lo soliciten en el aeropuerto. También es importante contar con un itinerario de viaje o plan de turismo que demuestre los diferentes lugares que se visitarán, incluidos boletos de tren o autobús o reserva de ingreso a sitios turísticos, tales como museos, teatro, escenarios deportivos, culturales, etc. Este itinerario no es necesario que esté en formato especial, simplemente se puede hacer de manera personal en la computadora y de ser posible presentarlo en papel. Demostración de medios económicos. Para ingresar a España deberá contar con un monto igual o superior a los 100 euros diarios por persona o 900 si la estancia es inferior a 10 días. Se pueden justificar mediante efectivo, cheques de viajero, tarjetas débito o crédito con sus correspondientes extractos bancarios actualizados y expedidos por el banco directamente. Las tarjetas de bancos de terceros países se pueden usar para pagar en supermercados, restaurantes, hoteles o cualquier almacén al momento de realizar compras o hacer retiros en cajeros de banco teniendo en cuenta el valor de la tasa de cambio al día de la operación. Ticket de avión y de regreso. A la salida del país de origen y a la llegada del destino es importante presentar el ticket de regreso al país de procedencia en el plazo autorizado. Sin este requisito no dejarán pasar a los visitantes que lleguen a España, sea de turismo o cualquier otro viaje inferior a 90 días que es el tiempo estipulado para que un viajero permanezca en territorio español. Visado. El motivo del viaje determina si se hace necesaria la presentación de un visado, es decir, que para cada caso la situación es distinta. Para viajes esenciales como estudios, trabajo, asistencia a eventos de cualquier índole cuya estancia sea corta y que no supere los 90 días, se hace necesaria la solicitud del visado en la embajada española del país de origen. Igualmente, el personal diplomático o sanitario en el desempeño de sus labores necesita tramitar una visa para poder ingresar a España. Por otra parte, para viajes de fuerza mayor o de calamidad, como enfermedad de un familiar o un accidente, deberá estar documentado debidamente por la autoridad sanitaria o a quien corresponda y presentada en la embajada para la respectiva solicitud del visado. Las personas que no pertenecen a la comunidad europea pero que su cónyuge sí es un ciudadano comunitario solamente deben comprobar su vínculo a través del libro de familia y de un certificado de matrimonio expedido por el registro civil español en los tres meses previos al viaje. En caso de ser pareja, de hecho, deben adjuntar los documentos que lo acrediten. Los países latinoamericanos que necesitan visa para entrar a España por turismo son Bolivia, Ecuador, Cuba y República Dominicana. Seguro médico. Es necesario comprar un seguro de viaje a España que además tenga una cobertura de repatriación para hacer frente a los costos de hospitales, seguro médico internacional, repatriación o cualquier emergencia que pueda surgir durante la estancia del viaje. Este seguro deberá tener una cobertura hasta de 30.000 euros, además de las emergencias anteriores, incluirá pérdida de equipaje o cancelación de vuelo. Requisitos sanitarios. Aunque casi todos los países europeos han suprimido completamente los requisitos sanitarios a causa del COVID, España es uno de los que aún mantiene algunos requisitos. Dentro de estas cuatro opciones, cualquiera puede ser tomada en cuenta por los extranjeros que pretendan ingresar a España y que procedan de terceros países. Primero, certificado de vacunación con pauta completa con medicamentos aprobados por España. Si han pasado 270 días después de la segunda dosis, es necesario tener una dosis de refuerzo o una tercera dosis. En cualquier caso, la aplicación de la última dosis deberá haber sido aplicada 14 días previos al viaje. Dos, certificado de haber pasado el COVID no inferior a 180 días desde el resultado positivo. Tres, prueba PCR negativa efectuada 72 horas antes del viaje. Cuatro, prueba de antígenos tomada 24 horas previas al viaje. Con lo anterior queda entendido que quienes no se aplicaron ninguna vacuna tienen la opción de escoger entre las tres opciones mencionadas anteriormente para poder viajar a España. La cuarta opción es una de las más viables al momento de viajar, así que te recomendamos que sigas los siguientes consejos. El Ministerio de Sanidad de España a partir del 20 de septiembre ha suprimido la tramitación del formulario de control sanitario que generaba el código QR y por ende la página SPTH y la aplicación móviles han sido cerradas. Esto quiere decir que ya no será necesaria la presentación del código QR. Este anuncio lo ha hecho el propio Ministerio en el Boletín Oficial del Estado el pasado 19 de septiembre. Igualmente ha anunciado que quienes se encargarán ahora de hacer el control de los requisitos sanitarios serán las propias aerolíneas, bien sea al momento de hacer el check-in o en el momento de abordar el avión. En cuanto al uso de las mascarillas dentro del avión y demás transporte público, el Ministerio de Sanidad ha manifestado que, por el momento, aún no es obligatorio portarla. Sin embargo, esto podría cambiar de un momento a otro. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Estas fueron las modificaciones que hay actualmente en cuanto a los requisitos para viajar a España. Como ven, los requisitos están muy suaves y es mucho más fácil viajar desde América Latina hacia España. Si les gustó este vídeo no olviden compartirlo y dejar su like, suscríbanse si todavía no lo han hecho y activen la campanita y dejen su comentario, su opinión o cualquier pregunta en la caja de comentarios de aquí abajo. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo vídeo.